La fábrica que Grés Aragón va a reabrir en Alcoriza cumple con los plazos y de seguir así comenzará su actividad en el primer trimestre de 2020. El 50% de la maquinaria ya está montada en los 17.000 metros cuadrados cubiertos con los que cuenta la fábrica. La empresa tiene previsto comenzar a probar las máquinas antes de Navidad. Además ya se ha contratado a personal que por el momento está trabajando en la planta que Grés Aragón tiene en Alcañiz. Este verano la empresa del Grupo Sanca realizó 25 contratos de formación. Algunas de las personas formadas ya están contratadas y el objetivo es poder contratar al menos a 15. Todos recibieron un curso de 100 horas teóricas y 200 prácticas. En las horas prácticas los alumnos conocieron la tecnología de última generación de origen italiano con la que van a trabajar en Alcoriza. Allí principalmente se fabricarán productos cerámicos para fachadas. La inversión que Sanca ha asumido para reabrir la planta asciende a 15 millones de euros y en dos años se espera poder operar a pleno rendimiento con medio centenar de empleos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!